Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila, mis amores Y en el video de hoy, adivinen que estamos en mi canal de vlogs Pero vamos a estar teniendo un haul Ustedes saben que yo amo los hauls Ustedes aman los hauls, nosotros amamos los hauls Nosotros amamos los hauls, vosotros amáis los hauls Bueno, aquí a quien no le gusta ver cositas nuevas y cositas de la moda En el video de hoy, el haul es mixto Así mismo, aquí tenemos lo mismo una pieza de 10 pesos Que de 1000 pesos, que de 2000 pesos, que de 5 kilos o quizás gratis Vamos a empezar con el primer artículo Mis amores, el primer artículo lo estuve comprando en Amazon Hace rato yo estaba buscando una fajita Y sobre todo porque yo me estoy haciendo un tratamiento que se llama cavitaciones Que es como con, qué sé yo, como un ultrasonido caliente O algo así, que supuestamente te hace ponerte flaca No sé, yo sí he visto resultados en mí Pero bueno, yo también estoy en una súper mega dieta Una de las muchachas que también se había hecho cavitaciones Tenía puesto una como esta en morada Y miren, aquí me llegó la mía A mí me pasa algo súper gracioso con Amazon Y es que esta es la segunda vez que yo ordeno algo Y ellos me mandan una segunda gratis Lo primero que me pasó fue con una cosita que yo tengo de medicina Que yo se la mostré hace como 3 o 4 años a ustedes Que valía como 99 kilos Y me mandaron una regalada Me costó 99 kilos Y con una regalada Y ahora me pasó exactamente lo mismo Me doy cuenta que la faja aquí sobre todo es súper, súper dura No sé si es como que Como un cartón o algo que tiene adentro Algo que me gustó es que no es de zipper ni que es de gancho Con ganchos paso mucho, mucho trabajo Entonces tiene como que doble Miren Uno se la pone así Empieza por aquí Yo me imagino que esto aquí es como para que Ay Dios mío, yo creo que yo me confundí de style Porque yo compré un small Ay mi madre ¿Y ahora dónde está lo otro? Ya que me puse esto mal Las fajas son buenísimas Sobre todo para la columna Está genial Obviamente esto va un poquito más para adelante Mis amores Porque saben que yo me lo acabo de poner mal O quizás es que la parte de adelante es esta de aquí atrás Ay yo no sé El caso es que ya la tengo La voy a empezar a utilizar Y ya les contaré cómo me va Vamos a esta cajita que está por acá Que es de nuestro amado Valentino Ya veo que tiene como que un golpe ahí Mis amores Esto fue un regalo del Pushi El Pushi Estuvimos por su cumpleaños de tiendas Y él en el mismo día de su cumpleaños Me quiso hacer un regalo a mí Y bueno Me compró estas sandalias Mis amores Que en su tiempo Lo que fueron las sandalias Los tacones Estos de Valentino Mis amores Aquí en Miami Uno salía Y daba una pata Y salían siete gente Con todo este tipo de cositas Así que son como de gladiadores Y ahora Ellos acaban de sacar este Estad Que no sé cómo se dice en español Si ustedes saben Por favor Déjenme veros en los comentarios En más grande Porque normalmente Es súper que pequeñito Chiquitico Yo me lo estuve comprando así grande Porque es el nuevo modelo Me gusta mucho Mucho Este color Este color así como nude Como cremita Pega muchísimo Muchísimo Yo no soy una persona Que le gusta enseñar mucho Los dedos Yo siento que los dedos Los pies Es una de las cosas Más feas que yo tengo Pero en estas sandalias No sé cómo que se acotejan más No sé si porque son cara Porque son diseñador No sé Pero ellos se acotejan bastante Me gusta mucho Cuando el zapato Se me amarra al tobillo Siento que me hace La pierna súper bonita Así que aquí están Estas hermosas sandalias Que sé que les voy a dar Bastante uso Y estas sandalias Yo creo que sí Me pueden llegar Hasta otoño Mis amores Sobre todo por el color El dorado Y el quemadito así Súper bien No solamente de summer Esto también se va Para el otoño Continuamos con esta cajita Que está por acá Esta cajita Me la estuvo enviando Esta compañía Que se llama Sea Candy Me encantó el nombre Es como caramelos del mar Miren las bellezas De anillos Que me estuvo enviando Mis amores Ahora la moda Es como que Llevar muchísimos anillos Y no importa Como que en donde te caiga Es como que En cualquier lugar del mundo Ay no, no, no Qué bello está esto Y esto ahora Para el summer Es como que Súper súper in Miren qué bello Ay no Estas súper cenizas Van a ponerme este aquí Y se llevan así Súper Que aunque no te sirven No importa Miren Me engancho Esto que está por acá Ahí me siento Como que una fashion blogger Ahora Muy fashion Y esta piedrita Que está demasiado divina Qué bonitos están Me gustó muchísimo Y ahora que se está llevando El silver Ay no, no, no Y con el color rojo Yo siento que me quedó Dependísima Continuamos con esta caja Que es de Guchi Gang Guchi Gang Guchi Gang Guchi Gang Hace rato que no vemos Algo de Gucci por acá Como siempre Gucci Con estas cajas Así verdes Con un diseño A relieve Yo amo Yo amo Amo las cajas No hay cosa Que me enamore más Que la envoltura De todas estas marcas De verdad que sí Me encanta Que se tomen el tiempo Hola Moisés Viniste a visitar a mamá Ven acá mi gordi Ven Ay mi gordi Ven Saluda 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 mi gordo Qué lindo Mi vida Dónde está el bebé Que se comió Un par de zapatos Dior Los que me conocen Saben cuánto Yo amo Los sombreros Las cosas para la cabeza A mí me encantan Los lazos Las hebillas Yo creo que son De esas cosas Como que no nos pueden faltar A nosotras las mujeres Nos hacen como que Más coquetas Más femeninas Más elegantes Y bueno Aquí está ¡Tarán! Díganme algo De este sombrero Siento que me va a quedar Genial Para el 4 de julio Este Mi sombrero Del 4 de julio Definitivamente Ay los colores Gelazo Ay no Está demasiado Demasiado bello Tengo puesto un moño Ahora Y no se me va a ver Como que muy bien Pero más o menos Para que tengan una idea Ay no Este es demasiado elegante Este es como un huevo frito Así súper redondo Y súper recto Lo amo Con locura Ya estaba loca Por abrirlo Así que Aquí lo tenemos Ay sí Está demasiado bello Y el color me encantó Porque no es un rojo De estos súper chillón El azul Se ve un poquito más chillón Pero no me molesta tanto Porque cuando un rojo Es súper chillón Yo creo que se roba Toda la atención Y este como que tiene Un buen balazo Vámonos con esta caja De Luis Pitón Que ya yo sé Que ustedes saben Lo que hay aquí adentro Porque si ustedes me conocen Y son viejos Aquí en el canal ¿Qué más puede haber aquí? A ver Comenta de abajo Te voy a dar dos segundos Mississippi 1 Y Mississippi 2 Mis amores Es una carterita Y es una carterita Que le vamos a decir Bienvenida a la familia Mis amores Esta cartera Que está acá Es una edición especial Y es de Miami Así mismo Como lo pueden estar viendo Por ahí Este modelo De carteras de Luis Pitón Yo las amo Las amo Las amo Traducción ¿Usted cree que usted Puede hacer un enfoque? No sé si la luz Lo esté quemando mucho ahí Pero Esa cartera roja Y la morada Así en la izquierda Se pueden ver Son el mismo Idéntico diseño Pero ahora Luis Pitón Está sacando Todo esto Que Mateo Pero ahora Luis Pitón Está sacando Todo esta onda Así como un hombre Es decir Que va degradando En colores Es color pastel Me encanta esta flor Para mí esta flor Bueno yo no sé Pero es una magnolia O un mar pacífico Ay no sé Díganme ustedes Allá abajo Una flor de jamaica Estoy como que en duda Me encantó la cartera Miren el membre Aquí Ay no 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 Esto grita verano Mis amores Pero verano De que mándate a correr Me encanta Me encanta Es como una bolsa Así de ir a buscar El pan Tú sencilla Tranquila Por la calle Está divina 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 Un espacio Que es lo mejor De todo Díganme algo De ese espacio Hay casi que Que pollo Sinceramente Que pollo Tiene estos straps Es súper elegante Ay no yo estoy Demasiado enamorada De ella Es muy 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 Linda Demasiado linda Los colores Sobre todo Yo creo que por el rosado No es lo que más me mata Adentro Miren Tienen lo que es El zíper Tienen Estos dos espacios Acá también Díganme Díganme Si no es lo más hermoso Que han visto En un largo tiempo Pero espérense ahí Porque ahora sí Van a morir De amor No sé si estás listo Para morir De amor Ahora mismo Piense en algo Muy loco Muy muy loco ¿Quién se piense? A ver Una billetera Una billetera Bueno Yo se la voy a mostrar Y parece que Una simple billetera ¿Verdad? Como una simple billetera ¿Verdad linda? No Y miren Va como que súper de acuerdo Con la cartera Pero cuando tú la abres ¿Qué usted cree que hay acá adentro? Ay no 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 ¡Tarán! Son pitillos re usables De Louis Vuitton Mis amores Ustedes saben que Todos debemos poner Nuestro granito de arena Mis amores Todos debemos hacer Nuestro pedacito Para acabar con todo Lo que es el plástico Un tipo de cosas Que casi siempre termina En nuestro océano Y yo soy de las personas Que casi casi siempre Cuando voy al restaurante Nunca pido pitillos Así que ahora Voy a andar con esto Porque mi amor Esto es de metal Y miren Son como que Algunos son rosados Otros amarillos Plateados y amarillos Ay no sé Y mira Tiene hasta para lavarlo Y todo No Esto está demasiado lindo Y amándolo a otro nivel Creo que De toda la compra Esto es lo que más me gusta Vamos a ver la ropa Esta es la primera Combinación Es de la marca Mage Mis amores Es como un poquito Más gordito Miren el short Que hermoso está Me encanta Me encanta Me encanta Mirenlo por atrás Queda súper súper bonito Es una tela bien gordita No creo que en un día de calor Es como que Lo mejor para ponerte Porque puede que te haces La cucaracha Pero De noche Este abriguito Ayuda muchísimo Obviamente yo no creo Que yo lo use así Yo creo que siempre Lo voy a usar como con algo Por abajo Quizás no junto Pero está demasiado hermoso Y el color verde Es como que No creo que lo utilice junto Pero bueno Quería mostrárselo Porque era como que Lo único que tenía De falda y blusa La falda es como El estilo princesa Tiene esta cinta negra Que está demasiado Demasiado cómoda Esto se lo pueden usar Con un t-shirt Con una blusa Con un crop top Esto que está por acá Está súper súper rico Mis amores Yo les he dicho anteriormente Que aunque estemos en verano Casi siempre En la noche Si estamos en área de playa De río De lago Lo que sea Siempre como que refresca Y es bueno como que Tirarse algo por arriba Lo tengo ahora cerrado Porque estoy como Eva Por abajo Y no puedo estar mostrándome así Yo soy una mujer casada Que quiere mantenerse casada Así que me lo cerré Pero esto definitivamente Yo lo voy a utilizar abierto Con un t-shirt Con un topecito Con un shortcito Con un jean Es demasiado Demasiado rico Es como así Como tejidito Por la abuela Así está Demasiado delicioso Me gusta más este material Que el material del verde Que tenía anteriormente Y por último Pero no menos importante Tenemos este vestido De Cinco Acept Así mismo Cinco Acept Yo creo que esta marca Si no mal recuerdo Es francesa Mis amores Y es de este color Este color highlight El highlight Con que marcamos En la escuela O en el trabajo Es de este color Tiene este corte acá Que a mí me gusta muchísimo Pero a veces es súper difícil Encontrar como que un brasier A no ser que sea Un strapless Yo me lo estuve probando En la tienda Y ya se me veía Un poquitico Como que el brasier Por acá No me lo puse ahora Porque no quería Como que ensuciarlo De mi maquillaje Este lo compré Creo que fue en la talla Small o P Yo lo amé Lo amé Y creo que ahora Para el verano Es un vestido Demasiado Demasiado hermoso Cortico Con tenis Con tacos Lo que sea La moda es como que Que te puedo decir La moda es tu pasarela Mi amor Así que vívela Y gózalo Mi amor Y ahora sí Vamos a terminar este video Porque no quiero Que me quede Largo, largo, largo Como del tamaño De un maja Déjame ahí abajo En los comentarios ¿Cuál fue tu artículo favorito? Definitivamente Mi artículo favorito Los amo a todos Los saben Que los llevo siempre En mi corazón Pero mi artículo favorito Definitivamente Fueron los absorbentes Que son Bueno, yo digo absorbentes Pero creo que mucha gente Le dice Pistillo, pajilla Limete ¿Cómo le dices tú? ¿Producción? Popote también Popote también Popote Bueno Estos que son re usables Me encantaron Demasiado, demasiado Los quiero Los amo Y colorín colorado El mundo de Camila Vlogs Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video